La Gran Manzana La Gran Manzana El poder musical de New York Anoche yo tuve un sueño Soñaba con mucha pena No sé que el ruido se deje tu mirada Que cuando me miras me vuelvo nada No me llegues tu cariño Que puede darme un dolor Cuando veas esta carta Estoy ya muy lejos Vamos todos a la pista Vamos todos a bailar